Buenos días, mi nombre es Dailin Herrera Bayar, periodista de la televisión santiaguera e integrante del proyecto del territorio oriental. Entonces, la propuesta a la cual estamos diseñado o estamos realizando es sobre la base de la construcción de una agenda integrada de los principales medios de comunicación de Santiago de Cuba. Que esto se va a sustentar sobre la base de que para hacer una transformación en la gestión económica es necesario e imprescindible hacer transformación en la gestión de la política editorial. Sobre la base de un alcance, sobre la base de un análisis bien específico y bien profundo de los diferentes temas a tratar, desde las múltiples aristas a partir de la implementación, el seguimiento de los temas surgidos desde las redacciones informativas, como de la agenda pública. Para ello es importante la definición con las instituciones políticas y gubernamentales, también por la parte de los periodistas y directivos de los principales sectores del territorio santiaguero, en la definición de esos temas y también del análisis que esto tiene como punto de partida el programa Santiago Hoy. Estaremos informando, así que atención a todos nuestros seguidores, en las páginas del gobierno, también del periódico Sierra Maestra, la televisión en Santiago, también a nuestros amigos de la CMKC Radio Revolución, estaremos informando acerca de la situación de un preciado líquido en nuestro territorio, estamos hablando del agua. Un espacio televisivo que es de análisis, que es para exposar los diferentes aristas, ya sea económicas o sociales del territorio, pero con estrecha participación ciudadana. Sobre esta base es que nos vamos a sustentar en este proyecto de las agendas integradas de los sistemas de los medios de comunicación en Santiago de Cuba. ¿Cuán importante es esto? Porque a partir de un tema central, que es el que esboza este producto comunicativo, se hacen los análisis, se hace el seguimiento de esa información, se da la solución al tema tratado, cosa que en los principales medios no se habla de un seguimiento, sino más bien se realiza una retransmisión, que no está nada mal, sin embargo, lo que es necesario es que se haga el seguimiento de ese tema, por donde van, cuál es la principal problemática que tiene esa agenda pública, a partir del tema esbozado y de los criterios que surgen en este programa televisivo. Y en este caso, el periódico Sierra Maestra haría una valoración completa y más a profundidad de ese tema analizado en ese espacio comunicativo. Entonces, esto que vendría a favorecer, favorecería los esquemas de participación con la integración de los sistemas de medios de comunicación de Santiago de Cuba, cuestión que ya estábamos abordando anteriormente, y que esto va a ser fundamental en un contexto donde hablamos de una multimedialidad, donde hablamos de un posicionamiento de contenidos, cuya prioridad y establecimiento de los métodos se escucha en la conversación social, en la construcción de un discurso adaptado a las particularidades de cada medio y, por supuesto, de cada territorio. Hay que también ver muy bien de que el medio televisivo tiene su propio público, el medio radial, ya sea provincial o sea municipal, también genera, o sea, o tiene otros públicos y de igual manera el periódico Sierra Maestra. Entonces, no vamos a estar esbozados en que la televisión santiaguera emitió un tema o puso un tema en este programa televisivo y que se haga toda una cadena, sino más bien ese seguimiento de ese tema central. ¿Por dónde van los tiros? ¿Cuáles han sido las principales problemáticas que se han abordado? ¿Qué sucede con este tema en cada territorio? ¿Qué alcance tiene? ¿Hasta qué punto se trabaja en dicho tema? La consecución de este proyecto nos definieron varias estrategias. Una de ellas es la consecución y análisis de los temas desde el sistema de los medios de comunicación de nuestro territorio. El segundo vendría siendo la integración del trabajo con las instituciones políticas y gubernamentales para la participación de los principales decisores de cada proceso. A partir de ahí, se mostraría la gestión del gobierno a las principales problemáticas e inquietudes de la población. Este programa televisivo que se hacía, se exponía el tema central. De ahí, los directivos de esos organismos explicaban o esbozaban y de ahí se hacía el seguimiento de ese tema central y la evaluación y la valoración de por dónde estaba. Si estaba en una cuerda correcta o si todavía en la sociedad tenía sus problemáticas o sus disyuntivas. También están las respuestas y soluciones, como bien decía, a la agenda pública en los temas que se tratan, en el montaje y la emisión del programa Santiago Hoy, como punto de partida de cada análisis a realizar por medio, así como territorio y teniendo en cuenta y respetando esa agenda pública. La transmisión del espacio en el sistema radial, ya sea a nivel de la emisora provincial o en la emisora municipal. Que esto va a ser ese mismo seguimiento del tema a partir de los trabajos de los periodistas, dígase reportaje, un reportaje de profundidad, no un reportaje sobre la base de una complacencia o de que simplemente los intereses no confluyen, no converjan. Y no es lo que se quiere, se quiere que todas las agendas se complementen para un solo fin, que es solucionar la problemática a nuestra ciudadanía. Y, por consiguiente, que los niveles de seguimiento de temas y cierre de estos, a través de un reportaje de investigación, se publiquen en el periódico semanario, el periódico Cierra Maestra de acá de nuestro territorio, con el fundamento de cada uno de los pasos enunciados. Dígase, tema central, el tratamiento del mismo, la evaluación del mismo, el seguimiento y, por consiguiente, su solución. Entonces, más o menos, hasta aquí es esta propuesta de las agendas integradas de los sistemas de medios de comunicación de Santiago de Cuba. Espero que les haya sido bastante útil y es una buena propuesta para lo que se quiere a partir de esta ley de comunicación. Gracias. 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 Gracias.